Bueno, señores, estos zurullitos están ya encaminados. Miren qué lindos se ven. Ya somos expertas haciendo zurullitos. Tú no mucho. Yo decidí no ensuciarme las manos, pero yo sí las voy a comer. Pero le voy a dar la receta a Mayra para que le haga, aprenda a hacer los zurullitos. Invite a Marisabel a comérselo a su casa. A su casa. Marisabel está sustituyéndola y lo ha hecho demasiado bien. Bueno, casi, casi estamos despachando a Mayra. Bueno, Mayra, ten cuidado que tu trabajo está en peligro. Y entonces, no, no, no. Ahora el aceite lo tenemos caliente. Y tenemos allí preparado la bandeja con el papel secante. Exactamente. Para poner después que se fría a que bote el exceso de grasa. Y en lo que ella termina de hacer los últimos zurullitos. Y yo espero que el aceite se caliente. Sigan ustedes con el tema de la misericordia. Lo que te preguntaba Ilonca era que si esas obras de misericordia que son corporales y espirituales, hay que hacerlas todas para ganarse la indulgencia. No, no, no. Ojalá podamos. No, 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 no. Espérate, espérate. No, 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 no. Vamos a hablar. Espérate. La realidad. Espérate, vámonos a hablar. No, porque una amiga dijo, que leyó toda la lista y dijo, ay, yo no puedo tanto. No, no, no. Para cada vez que se gane. Un momentico, espérate, espérate, para que explique eso bien. Cuando el aceite te caliente, ¿cómo yo lo pruebo que el aceite? Echo una, a ver qué pasa. Sí, sí, como cualquier cosa que tú fríes. La puntica. No, 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 no. No, eso no está. Espérate un chismas. Ok, un chismas. Sácalo. No, ok. Sí, déjala ahí. Salga como salga. Déjenme decirle, para cada vez que se va a ganar la indulgencia, es una sola obra de misericordia que hay que practicar. Eso es si queremos ser tan contadores. Bien hecho. Podemos hacer varias, ¿verdad? De corazón. De corazón. Con amor, porque eso es lo que quiere decir misericordia y lo que nos lo explicó. Pero hay algo que no se ha podido decir entre lo que se cocina y se habla. No se habló de ir a la puerta santa. Hay puertas santas especiales que, por supuesto, en el mundo entero, designadas por el Papa y designadas por cada obispo en su diócesis. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo es en la Catedral Primada de América, es una puerta santa para ganar el jubileo. Es, por ejemplo, en el santuario de Nuestra Señora de Shostan, en La Victoria, en Cristo de los Milagros de Vallaguana. Este, en la parroquia San Antonio de Padua, en Los Alcarrizos. La casita. La casita de la Divina Misericordia, en Mano Guayabo. El, en la iglesia Claret, los claretianos aquí en la, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? Wintor Churchill cerca. Wintor Churchill, la esquina, este. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Tienen la suya. Yo creo que ya puedo empezar a preír. Sí, sí, ya sí. ¿Cuánto he dicho? Mucho. No, todo lo que tú quieras y quepan. Ok. Bueno. ¡Wow! ¡Qué rico! Entonces, les diré que lo importante de este asunto del Año Santo es que es un llamado a la conversión, un llamado a la reconciliación con Dios por medio de una buena confesión. No es de que, ah, bueno, yo me voy a ganar el jubileo este año, si voy a ir, si decido ir a Higüey, saco el dinero de ir a Higüey, ya me confesé, ya comulgué, paso por esa puerta y ya le di una limosna a fula. No, 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 no. Es verdaderamente una profunda reflexión, porque cuando pasamos por las puertas santas elegidas, quiere decir, al yo ir pasando, voy pensando, dejo atrás lo que me aparta de Dios, dejo atrás lo que me ha pegado al mundo en el sentido negativo, me refiero, los apegos que yo tengo, que me impiden avanzar hacia el seguimiento de Cristo y me entrego a Dios. Pues vamos a darse una pausita y tú vas a dar un momentico, vamos a tener otra cosa. Y no dejes quemar esos urullitos. No, no. Mira, no lo voy a querer mover, este es el que yo creo que está. Exacto, claro. Mira, mira, ay, 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 un aplauso al zurullito. Bien, bien. Un aplauso. Bravo, ese es mío, ese es mío. Ok, pero tú no lo vas a comer sin salsita. No, sin salsita. Mayra. Ay, ña, ña. Echa más. Oye, que Mayra, ella no es Mayra, ella es orteña. Echala, eso a la vida es así, porque a mí ella me quiere y me conoce, pero entonces se acuerda de Mayra. Sí, la vida. Mayra tiene que estar viendo el programa. Cuando pase por la puerta de la misericordia. Arrepiéntete. Arrepiéntete que me has causado una herida. Lo importante es lo que ella está diciendo, que realmente que cuando pasemos por esa puerta de la misericordia. Ella se va a acordar que me dijo Mayra. No, es que no es un pasar físico. Es reconocer, o sea, tener conciencia de tu pecado y querer realmente tener esa transformación en nuestros corazones. Sí, entonces. Arrepentirnos. Yo no me acuerdo de que tú te aquí, no Mayra. Sí. Porque Mayra, entonces lo hubiéramos tenido que empezar cuatro veces. Perdón, déjenme decir algo importante. Usted puede ganar esas indulgencias, es decir, para usted mismo, cuantas veces haga todo, la intención de corazón y cumpla con las condiciones del jubileo. Para otra persona viva no se puede practicar, cada cual, eso debe ser personal, pero sí se puede. Se me está pegando alguna. Trata de pegarla en el, no, no, pero ellas se despegan solas. Ah, ok. Ellas se despegan solas cuando ya estén. Esta está perfecta. Sí, cuando ya. ¿Tú crees que se la podemos dar así sin nada a María Isabel? No, déjenla ahí. Déjenme hablar, por Dios. Y no, que arrepiéntete. Pasa por la puerta de la misericordia. Esto es tu ruedito, nos vamos a condenar a nosotros. Perdón, déjenme hablar. Ok, habla, habla. Que es importante. Sí. Se debe ofrecer por las ánimas del purgatorio, por las almas del purgatorio. Eso es importante. Que están esperando que se le perdone todas las consecuencias de sus pecados. El purgatorio no es un juego. La gente cree o no cree en él, pero cree o no cree en él, existe. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes que cuando muere un familiar nuestro, un amigo muy querido, no decimos, ay, ya él al fin descansó y pensamos, y yo también. No. No, nosotros tenemos la responsabilidad de continuar la oración por los hermanos que han fallecido. Tú sabes una cosa que yo tengo. Por las consecuencias de sus actos, porque el catecismo de la iglesia católica del 1031 en adelante lo explica. Es la purificación, es la purificación de nosotros. Y entonces dice, ¿cómo que es eso de las indulgencias? Eso me acuerda Lutero, qué sé yo qué. Aquí le voy a decir la definición de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Según el catecismo. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Ya le expliqué lo del plato de la vajilla. Es decir, la consecuencia de los pecados, ¿verdad? De los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, ya habían sido perdonados en cuanto a la culpa en la confesión, pero que daba la pena temporal. La consecuencia. Eso es un fiel dispuesto que cumpla las condiciones determinadas y consigue por la mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo. Así no lo lea, porque tú explícanoslo, porque no lo van a entender. La gente está cansada de que le lean y no entienden nada. Explícanoslo. Pero yo te lo voy a explicar si me deja decirlo. No quiero hablar de las indulgencias impropiamente, sino lo que dice aquí el cautecismo. La iglesia aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es lo más bello que hay, porque los méritos de Cristo, Jesús nos los regaló en la redención, en la muerte y resurrección. Pero hoy meditando yo, todos los sacrificios, todos los méritos de los santos, por la comunión de los santos, también la iglesia no los puede dispensar a nosotros, porque Dios lo ha querido así, porque Jesús ha nombrado a la iglesia administradora de esas bendiciones. Bueno, mira cómo están los zurullitos. Vamos a ver. ¿Tú ves que ya se despegaron? Sí, se despegaron, pero yo le he ayudado a despegarlos. Ah, sobre todo cuando cambió. ¿Se trata de echarle más ahora? Entonces, voy a tratar de echarle más en lo que me da un dato curioso. Hay un dato curioso que ustedes no me han dejado leer, porque ustedes no han dejado de hablar. Dile. ¿Ustedes sabían que cerca de 800 millones de toneladas de maíz se producen anualmente en todo el mundo? Muy bien. Escúchenlo. Eso es un número que ustedes no se pueden imaginar. 800 millones de toneladas. 800 millones de toneladas, no estamos hablando de libras, de toneladas de maíz. Eso, mira, eso es para saciar el hambre del mundo entero. Ahí cumpliríamos con uno de los requisitos de darle de comer al hambriento. Eso sí es cierto. ¿Ok? Mira cómo yo voy sacando zurullito aquí. Mira, mira. Déjate de estar haciendo como un toro. Que te va a tocar uno. El que esté más frío. Una docena. Una docena. Tú dijiste que ya no frían más, pero yo lo voy a fríe todo día. Ay, yo creo que falta algo muy importante por comentar. ¿Qué? Cuando se le preguntó al Papa al inicio del año jubilar, del año santo, que por qué pensó en esto. Entonces dice, eso no fue una cosa que yo me inventé de la cabeza. Así mismo dijo. Sino que el tema de la misericordia ha existido siempre en la iglesia. Pero especialmente se ha ido acentuando desde Pablo VI y sobre todo con San Juan Pablo II, que canonizó a Santa María Faustina en el 2000. Claro. Y declaró, instituyó el domingo de la divina misericordia en la octava de Pascua. Hecha más. Entonces, el Papa dice que sintió que el Señor quiere todavía más dar a conocer a su misericordia. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita. A más pecado, más necesidad de misericordia. Entonces, esa es la gran bendición, que esa es esa devoción de la divina misericordia por la revelación del mismo Jesús a Santa María Faustina Kowalska. Así como hay puertas de la misericordia, hay una hora de la misericordia a las 3 de la tarde. Aquí en Televida se reza todos los días a las 3 de la tarde. En Vida FM 105.3 se reza todos los días. Recemos la coronilla de la divina misericordia que dijo el Señor. La última tabla de salvación para la humanidad es la coronilla de la divina misericordia. Yo creo que es de la tarde. Tú te la vas a ganar porque esto está muy bueno. Pero probó, lo probó. Escondido. Yo creo que tú te la puedes ganar. Y yo puedo quemarme aquí y coger con todo ese calor. Vamos a una pausa. La salsa. Ahora la vamos a hacer.